Bienvenidos a otro capitulín más de Sojo City Aquí estamos justo donde lo dejamos Con las muñequitas Que hemos conseguido al fin absolutamente todas Incluso unas cuantas más Ahí vemos a Kokona y a Osana repetidas varias veces Incluso a Midori Pero las tenemos todas al fin Y no veáis lo que nos costó Ya lo visteis en el capítulo pasado Hoy vamos a hacer otra de las cosas que nos faltan por hacer Chicos, antes de nada no ha habido actualización Así que no hay cosas nuevas en el juego Así que tendréis que ponerme en los comentarios Si falta algo, yo creo que concretamente No nos falta nada, simplemente nos falta Lo que vamos a hacer hoy y ya estaría Ya lo hemos hecho todo, a no ser que haya algo Escondido que no haya hecho Nos quedaría también conseguir las camisetas Pero es que chicos, conseguir las camisetas Es algo muy difícil, son bolitas Es muy difícil, yo creo que no, ¿verdad? ¿Verdad preciosa? Venga, nos vamos a ir a hacer Lo último que nos falta que es en el Colegio, así que vamos Para allá Todavía siguen No sé qué fiesta era No sé qué fiesta era Pero ahí sigue No han puesto nada nuevo de ropa, ¿verdad? Creo que no, creo que no Y además me gusta el conjunto que tengo Así que así se va a quedar Vale, pues eso, vamos a hacer Chan, 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 chan Mírala, está ahí Está ahí ¿Cómo se llamaba esta golfilla? ¿Cómo te llamabas? Laika, creo que era Laika Laika, a ver, déjame hablar contigo Laika Karou Te estoy observando Uh, pues hoy chicos Vamos a conseguir lo que me habéis dicho Que esta señora no deja Chan, chan, chan No deja que nos besemos No, no al Yuri Ella no le gusta al Yuri Penelite Chains Mil jenis Ouch Vale Vale, 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 vale Vamos a comprobar dos cosas Primero vamos a hacer todo esto ¿Vale? Área pública Vamos a hacer todo esto Nada de ir en bolas Por así decirlo En ropa interior Mejor dicho Y también vamos a comprobar Si tengo 650 Porque nos va a quitar mil Luego cuando Tengamos la cita Con nuestra preciosa Yuki Tengamos la cita con ella Y nos vea Nos quitará el dinero O sea, nos dejará menos Menos 350 O no No lo sé Primero vamos a empezar Chan, 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 chan Espera, espera Que si lo vamos a hacer La hacemos las dos juntas ¿Vale? Ah, no Primero vamos a ver Si solamente ella está desnuda Pago yo el pato Quiero saberlo A ver si ella está desnuda Pago yo el pato Que teóricamente No debería ser así Pero bueno Nunca se sabe A ver Deja de correr Deja de correr Lo que pasa es que está en bañador No sé yo Si estando en bañador Le va a echar la bronca A priori no parece No parece, ¿verdad? A ver, cariño ¿Y si te quito esto? Ay, no me deja quitarlo Porque no tengo la ropa Vale, ahora vengo, chicos Voy a buscarle rápidamente la ropa Y lo volvemos a intentar Es que sin ropa interior Pues ella no puede quitarse el bañador Corre, Nia Corre, Yuno Ya estoy de vuelta Ahora sí que sí Ahora podemos comprobarlo Chin, chin, chin Ojalá que no pase nada Porque quiero también quitarme yo la ropa Tengo que decir Vamos a ver Esta es la... Mía o la suya No lo sé Toma ¡Se va! ¡Pero no te vayas ahora! Vale, vale, vale Corre, 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 corre Corre, 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 corre Que se nos escapa ¡Alto ahí! Arrestada Pero si no me has dejado Tu comportamiento es inaceptable Deberías estar avergonzada Pero... Pero si es ella la que va desnuda No yo Me ha quitado el dinero Me ha quitado el dinero Vale, pues ahora Nos volvemos rebeldes Y voy a quitarme Ya hemos visto que el bañador no funciona Voy a quitarme yo esto Ay, se me han dado hasta una cartita Un cargo penal por comportamiento indecente En un área pública Uh, aviso de penalidad Uh, vale Vale, vale, vale Pues ahora Ay, qué susto Qué susto Os juro de verdad que hace un ruido muy, muy, muy horrible Bien, bien, bien Me siento hasta feliz Me han quitado Que sí, que sí, que sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah Uy, por cierto Yuki Tienes mi ropa interior de arriba ¿No veis que va conjunto? Me encanta Me encanta un montón Vamos a ponernos el bañador Y vamos a ir en bañador Que también me encanta ir en bañador Ya hemos comprobado que nos quita el dinero Así que voy a aprovechar Y voy a pillar las ardillas Está enfadada Cambia tu diálogo Será mejor que te comportes Gracias, gracias Ya lo he visto Ya lo he visto ¿Qué pasa? ¿Puedo ir en bañador? En bañador sí que no pasa nada Me cachisela, Marcela Luego vamos a comprobar ahora Después de vender esta ardilla Porque es que tenemos menos Oye ¿Y si consigo tener menos Mucho dinero? Si es que Entonces no podré alimentar nunca A Yuki Que por cierto Yuki No necesitas nada ¿No, corazón? A ver ¿Cómo miro esto? Así Vale En principio Me va a pedir agua Dentro de poco Yo creo que con estas ardillas Ya tendremos suficiente Para pagar la multa En verdad Con una ya tendríamos suficiente Pero es que la próxima multa Pues no A ver niña Aquí está Vamos a pillar esto Pillamos la otra Chicos Y vamos a tener nuestra cita Porque necesitamos Que tengan muchos corazones ¿Vale? Para poder besarnos La cosa es que Voy a pillar esto Y vamos a tener la cita aquí Aquí, 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 aquí La cosa es que A veces se me pide pokis No besos Y yo necesito besos ¿Vale? A no ser que me deje hacer Lo de los pokis Ahí Mmm Hoy estamos rebeldes, chicos Hoy queremos comprobar Lo que pasa Ser arrestadas varias veces Vamos a ver Hola ¿Te gustan las fiestas? No No me gustan los lugares Esto ¿Verdad? A mí tampoco Si es que esa es Miyuki ¿Cuánto dinero crees Que sea suficiente para vivir? ¿Cuánto dinero crees Que sea suficiente para vivir? WTF No me interesa el dinero Tú eres todo lo que Ay, 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 ay Ganaré todo el que puedas necesitar Es muy bonito esto Pero es que hay que vivir con dinero No te preocupes No necesito de mucho dinero Awww ¿Te gustan los eventos deportivos? La verdad es que sí La verdad es que sí Lo que pasa es que no los hago Pero la verdad es que sí ¿En serio? ¿Entonces tal vez podemos participar en uno juntas? Sí, por fin Bueno Tengo unas noticias Pronto habrá un evento gigante En el Neko Café Para celebrar Ah, lo de Esto ya lo hemos leído Todo Todo Eso es lo que estaba pensando No puedo esperar Para conocerlos a todos Yeeey ¿Qué piensas Que hace el Sindoísmo único? Me la juego Sí No puedes comprender Realmente Si no te importa La naturaleza Toma ya Creo que este era el de este Porque el Rey León Obviamente es una película El mío también Me encantan tanto Las canciones Ay ¿Qué crees Que se vería bien en mí? Todo Una camiseta Una adorable Shorts Qué buena idea Recientemente vi un combo en la venta No, no, no Nada de comprar Por favor Que no hay dinero Me pregunta ¿Qué tanto de lo que nos está sucediendo Fue determinado por el destino? Lo gracioso es que he dicho Que no hay dinero Y ahí estoy yo Haciendo restada Para tener deuda ¿Sabéis? Chicos Siempre hay una lección Sé que estamos destinados Siempre hay una lección ¿Acaso lo dices porque pensabas que era lo que quería oír? No Es porque lo que creo ¿Te gustan ver las estrellas? Sí A tu lado Por favor Sé cómo predecir el futuro a través de las estrellas Me pregunto cuántos planetas Esto, esto, esto Por favor, por favor Deberíamos construir una nave espacial y averiguarlo Vamos Ahora mismo No llegaremos muy lejos ¿Qué tipo de chica te gusta? Tú Puede ser inocente Las chicas así que saben que mostrar Las chicas sexy que saben cómo demostrar su belleza o puras inocentes Voy a poner eso porque lo de pura inocente tampoco es que me vaya mucho Si me compras algo de ropa buena me veré incluso más hermosa Ay, cómo aprovecha, ¿eh? Cómo sabe Espero que me invites a salir pronto Uh Vale, ya tenemos los corazoncitos Que era lo que quería Así que Nos vamos corriendo a buscar a esa golfí Mírala, 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 mírala Es toda tu culpa, es toda tu culpa Mira cuánto dinero tengo Nada Debo 350 350 350 al estado Qué cruel vida Es como la de youtubers La verdad es que sí Es como la de youtubers De ver dinero Vamos a ver Presta mucha atención, ¿vale? Corazón Porque esto No lo voy a repetir Toma ya Pero si no me has dado ni un segundo Tu comportamiento es inaceptable Deberías estar avergonzada Pues no lo estoy Pues no lo estoy Solamente quiero ver cuánto debo Debo un montón de dinero Bueno, Yuki Las voy a guardar como regal O sea, como recuerdo Esto va a ser un recuerdo muy grande De lo bien que nos lo hemos pasado Vamos a ver Voy a ponerte la ropa Ok Y voy a ponerme yo la ropa también Ok Y ok Y vamos a ir a vender las cosillas ¿Vale? Las esto para no deber nada Y te voy a comprar algo Podríamos probar Lo de las camisas Pero ya os digo de verdad Que es muy difícil Es muy, 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 muy difícil Bueno, lo vais a ver ahora Lo vais a ver ahora Devolvemos todo esto Y tenemos justo Uy, no te puedo comprar nada Bueno, en principio no tienes set En un rato vas a tener set Pero vamos a darle primero a esto Quiero que veáis que es difícil No sé si la otra vez lo viste Es que creo que la otra vez no lo visteis Mira Vamos a ver Vamos a darle a por esta Porque creo que es la mejor con diferencia Vamos a hacer así Así Vale Y ahora así A ver, con cuidado, Nia Recuerda Este es el medio Hay que tirar uno más No sé si me he pasado Venga ¿Cómo es esto aquí? Venga, 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 venga Ya veis Ya veis lo difícil que es Yuki No ha podido ser Voy a aprovechar Y quiero darle algo de beber a esta señorita Porque me gusta un montón cuando pide café ¿Vale? Me gusta muchísimo cuando pide... Oye, espérate Si no tengo dinero Y quiero comprar ¿Me lo compra? No tienes dinero suficiente para eso Es que directamente no tengo nada de dinero No es que no tenga suficiente Es que no tengo Soy pobre Soy muy pobre Vamos a ir A pillar En el templo A ver si hay alguna ardilla Espero ¿Vale? Y con una ardilla del templo ya está Ya somos ricas Pues eso Que a veces Esta señorita pide café Y me encanta que pida café Porque no le gusta Creo que lo hace para hacer... Hacerse mayor Para hacerme sentir que es mayor No sé No sé cómo explicarlo ¿Verdad, cariño? ¡Niam, niam! ¿Por qué no me estás pidiendo? Qué raro Que no me esté pidiendo cosas Mmm... Esto es muy raro Que por cierto ¿Cómo van los corazones? La otra vez llegamos a 300 y algo Mmm... Hay que llegar otra vez a 300 y algo, mía Y a ver qué quieres, preciosa mía Mmm... Refresco de naranja ¡Juu! Quería que pidiera café Pero no ha podido ser, chicos Le vamos a dar su refresquito de naranja Y vamos a buguearla Ya sabéis como siempre la bugueo Que es pillarle la bebida Siempre tiene que tener muy baja la bebida, ¿vale? Toma Mientras te bebes la bebida Tiriririri Ah, que no sé si va a funcionar, ¿eh? No lo he vuelto a comprobar Desde la actualización Que he visto que han habido varios cambios No lo he vuelto a comprobar Pero la idea es Le das la bebida No le preguntas Qué quiere de comer Y le das esto Que es lo más barato Ala, venga A ver cómo te lo doy Aquí, a comer Ya está Ñam, 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 ñam Qué guapa Qué guapa que es mi niña Lo único que le tendré que dar otro más Pero eso se lo doy luego, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Pero muchísimo este capitulín Ya sabéis, como siempre, chicos Cualquier cosita En los comentarios Y... ¡Hasta Dios! ¡Mua! Que guapa que lo primero ¡Suscríbete!